hola qué tal bienvenidos sean a mi canal tarot místico es un gusto y una alegria estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos vídeos recetas y rituales en esta ocasión amigos les traemos un vídeo que ya me estaban pidiendo desde hace tiempo sobre la existencia de vida en otros planetas o los extraterrestres las personas tienen mucha inquietud muchas dudas y qué está pasando que si será verdad que han visto naves que han visto seres etcétera etcétera voy a responderles esta inquietud que muchos de ustedes tienen vamos a comenzar bien si existen muchas razas extraterrestres fuera de nuestro planeta y aquí me muestra que varias han hecho contacto con la humanidad desde hace mucho tiempo desde culturas muy antiguas muestra la cultura de los egipcios de aquí de mi país de los mayas aztecas todas las culturas muy antiguas sabían su existencia y los conocieron también me muestran civilizaciones todavía más la civilización como de babilonia me muestra civilizaciones demasiado antiguas y estaría mencionando demasiadas porque son demasiadas las culturas que los conocieron y que incluso ellos tuvieron contacto y los ayudaron a construir las pirámides y muchas estructuras que todavía persisten que están hechas de piedra las pirámides es obvio amigos y todo el mundo lo sabe cualquier ingeniero gente de ciencia que no era tan fácil en esa época construir una pirámide nada fácil y recibieron ayuda para poder construir las en esas épocas en esa época no había maquinaria ni nada de eso entonces recibieron ayuda yo sé que es información que muchos no la van a creer esta información es para gente con criterio con una mente abierta a muchas posibilidades verdades y realidades entonces eso así es recibieron ayuda y consejo de estos seres desde hace muchísimos años si son miles de años atrás ok también les ayudaron a mejorar y preservar sus alimentos nuestros alimentos y también de que no se echaran a perder la comida que juntaban y almacenaban en esas épocas porque recordemos que no existían los refrigeradores o las neveras o como le llaman en tu país en esas épocas ni siquiera existía la electricidad entonces les enseñaron ciertas técnicas o formas de preservar sus alimentos para que pudieran perdurar estas culturas aquí también me muestran que estos seres también han hecho contacto con los humanos actuales y tienen más de 50 años que hicieron el contacto me muestran de 50 a 60 años que tuvieron contacto pero con gente de alto rango en el sentido de gente de algunos presidentes por los cuales no puedo revelar mucha información porque esto es muy hermético pero con algunos presidentes si tuvieron contacto y los han ayudado para el tema tecnológico que puedan desarrollar y mejorar todas las tecnologías y el tema de la aviación y de las aviones y también de las armas y no va a tomar tocar más ese tema porque es muy fuerte pero también un país muy muy importante tiene contacto con ellos y ayuda de ellos ese país tan importante está aquí en américa no voy a decir más de eso pero ya saben a quién me refiero por eso ellos están muy este muy tranquilos porque saben que no va a pasar nada porque ellos tienen unas herramientas que ni siquiera conocen los enemigos así es que ellos están muy contentos con la situación saben que ellos tienen herramientas de otro mundo que ni siquiera se conocen así es que tienen todas las gran área entonces por eso no está tan preocupado ese país pero bueno ya son temas que no puedo tocar pero en este tema de la situación del contacto de estos seres si muchos de ellos aquí están tienen algunas como bases debajo de la tierra donde hay montañas a veces hay como una especie de hueco hacia abajo y ellos ahí es donde tienen esas bases y están en contacto con la naturaleza aquí me muestran que ellos ayudan a regularizar y hay de hecho están ayudando a los problemas del clima toda la contaminación que el ser humano ha dañado ellos están ayudando para que se pueda mejorar un poco la capacidad del del planeta en regeneración han ayudado a purificar el aire y a disminuir la contaminación del mismo por eso es por eso es muy normal que la gente diga vimos un platillo un objeto volador identificado que se metió dentro de un cerro de una montaña o de un volcán es porque ellos abajo tienen es como una forma amigos de como les explicaré como una guarida que ellos tienen para que no sean vistos por todas las personas muchos de ellos vienen más allá del sol me dicen o sea vienen de otras galaxias pero los que han tenido contacto principalmente son con fines benéficos para apoyar y mejorar al humano vamos a ver que más me dicen aquí les puedo ir revelando ok aquí me muestran que los próximos 10 años se van a estar incrementando el contacto y la gente va a estar viendo los más así es aquí me dicen que dentro de muy poco son 2 a 3 meses si 2 a 3 meses si 2 a 3 meses va a haber un avistamiento masivo que se van a dejar ver y se van a mostrar pero va a ser casi al en la noche cuando esté gobernando la noche para que se puedan ser vistos de mejor claridad probablemente porque van a emitir ciertos destellos de luz y de colores me muestran y que con esos destellos van a estar como haciendo ciertas figuras en el cielo para darse a conocer es lo que nos están mostrando ok ellos no veo que tengan intenciones negativas con el ser humano veo que están ayudando al tema de la naturaleza a regenerar aire y agua lo muestran porque saben que el ser humano está destruyendo su propia casa su propio hogar lo está destruyendo ellos si se molestan cuando ven que hay incendios cuando hay muchísima agua contaminada y cuando se dañan los demás seres vivientes los animales ellos se molestan mucho por eso están interviniendo para que no pase esto además lo muestran de que ellos saben que la tierra está viva y que la tierra también los acepta ellos no vinieron así nada más porque si el planeta tierra les dio la bienvenida energéticamente hablando la madre tierra los recibió y les dijo que su guarida iba a estar dentro de ella y es muy normal amigos que todo este año se presenten ciertos sismos y mucha agua mucho calor que existan así como que variaciones muy fuertes del clima esto porque va a ser porque la tierra está enojada es una forma de decir estoy molesta con todo lo que están haciendo los humanos conmigo me contaminan, me ensucian todavía que les doy un espacio para vivir está molesta la tierra aquí se ve muy molesta aquí dice se alimentan de mí beben de mí, respiran de mí y se producen de mí y aún así me siguen contaminando es un mensaje que lo manifiesta la tierra la madre tierra se conoce también como Gea y es la que está también molesta por eso ella de alguna manera aceptó estos seres con esa condición de que ayudarán a que no se siga contaminando y que pueda ayudar a revertir lo que está pasando aquí me muestran que ellos han hecho muchas cosas para mejorar la calidad del agua y que sigan brotando abajo de la tierra venas de agua me dicen si venas del agua abajo de la tierra eso quiere decir que es agua pura y limpia que está debajo de la tierra para tratar de ayudar a la propia tierra pero es cuestión de de la tecnología que ellos utilizan para sanar a la tierra ok pues me muestra mucho el descontento que tienen estos seres también porque entienden a la tierra la tierra lo recibió ellos que vienen del cielo lo recibió la tierra abajo de ella para que no fueran descubiertos por el ser humano como ya se los mencioné y están muy molestos por la situación de la contaminación que se ha hecho y la destrucción de varias especies que ya están extintas ok y ellos lo que están haciendo es impedir que se dañen lo que queda todavía entonces son benéficos amigos yo no veo nada negativo de estos seres estos seres amigos también reconocen la existencia de Dios saben que Dios existe ellos alaban y veneran a Dios saben que Dios existe ellos no son ateos ni nada de eso al contrario creen y saben la existencia de un ser superior creador de de todo lo que existe ok simplemente estos son seres que viven en otros planetas en otros mundos pero algunos tienen la capacidad de venir a la tierra para ayudar ok aquí vemos nuevamente la tierra molesta por incendios porque donde había bosques ahora hay desierto me muestra mucha molesta de la tierra me muestra también que van a estar saliendo a la luz todo este año es que en una lectura amigos salen muchas cosas que están interconectadas me muestra también que este año van a estar saliendo como que pequeños volcanes o venas de volcán que abajo va a haber como fuego o lumbre ok que quiere decir esto que por ejemplo se va a estar van a salir muchas noticias de que en tal ciudad o en tal pueblo o en tal rancho este abajo de la tierra está saliendo humo hay fuego vamos a investigar no vaya a ser un nuevo volcán si eso se va a estar sabiendo mucho este año porque es una forma de que la tierra está purificando toda la contaminación que se le ha hecho a su propia tierra el fuego es una forma de limpiar y purificar toda la destrucción que se ha hecho es como transmutar la contaminación si es un fuego interno de la tierra ok vamos a ver que más nos hablan no vuelven y me muestran que se han tenido contacto con altos personajes de la política e incluso de la religión y ellos los conocen nada más que esto es un secreto y no se ha revelado esto porque hay mentes que no soportarían esta información si solamente la gente de alto poder conoce esto y la tierra fue quien les dio la bienvenida para que estuvieran aquí entonces no veo nada negativo ni que tengan que preocuparse ok aquí me muestran aquí hay algo muy importante amigos que me acaban de mostrar estos seres le dieron la espalda a muchos humanos de poder porque querían toda la información que ellos tenían para controlar y dominar al mundo y ellos no quisieron hacerlo estos seres dijeron cómo te vamos a dar más poder a la gente que tiene la mente una mente mala no le podemos dar poder y dejaron de tener contacto con gente que quería tener mucho poder que nada más le interesaba controlar a los demás humanos entonces son muy inteligentes amigos ellos no a cualquiera le van a estar mostrando su apoyo y su ayuda porque saben quién es buena persona y quién no lo es de esta manera con fines económicos porque sabían estas personas que al tener información o tecnología de ellos pues iban a tener acceso a cosas que los demás no tenían entonces estos seres le dieron la espalda a ellos así es y me muestran todo este año 2022 que va a ser un año de muchos avistamientos y también han ayudado y están ayudando actualmente al despertar de la conciencia cósmica reitero y repito porque así lo mencionan ellos ellos están ayudando al despertar de la conciencia cósmica qué quiere decir esto que el ser humano muchas personas de cualquier edad están volteando a ver el cielo y saben en su interior en su corazón que hay algo más aquí hay mucha gente con más conciencia veo muchas personas preocupadas por el medio ambiente por la naturaleza por hacer las cosas mejor veo también como que está despertándose la conciencia del amor hacia los animales ¿sí? tanto animales terrestres como acuáticos ya están siendo más protegidos por toda la sociedad antes nada más eran ciertas agrupaciones de Greenpeace y todo ese tipo de cosas que apoyaban al planeta pero además gente no le importaba pero ahora se ve que más personas les está importando entonces esto es bueno porque es un llamado que hacia la tierra como ya se los dije de ayúdenme estos están haciendo conmigo lo que quieren y me van a acabar y van a acabar su propio hogar entonces veo que sí están ayudando ellos al despertar la conciencia cósmica y esto es favorable y muy pero muy bueno el despertar de la conciencia cósmica va a tratar todavía unos dos de dos a cuatro años más para que la gente pueda tener más conciencia de sí mismo de su entorno y de saber que existen más cosas más cosas allá de su propia nariz así es como me lo están mostrando y para las personas que dicen ay son buenos son malos yo no veo que sean malos los que han tenido contacto y que actualmente tienen contacto no son malos ¿por qué? porque ya hubieran hecho algo negativo no se ve que hayan hecho nada negativo los que actualmente apoyan a la tierra y la tierra energéticamente los aceptó amigos si la tierra no los hubiera aceptado energéticamente hagan de cuenta que los expulsa saldrían volando ¿sí? es como una repulsión en el como si fuera un imán ¿sí? cuando pones un polo equivocado del mismo tipo de polo de un imán lo lo rechaza así serían rechazados ellos pero no la tierra los aceptó y pues bueno ellos conocen aquí no me hace mucha información todavía de que ellos conocen yacimientos de muchos minerales este muy importantes como oro diamantes eh litio me muestran hierro o sea esos seres saben donde se encuentran abajo de la tierra todos estos minerales pero no los van a decir a cualquier ser humano porque si no pues imagínense que sepan esta información inmediatamente van a querer sacar ese oro para beneficiarse económicamente y estos seres no en lo que pretenden dicen saben el ser humano como es ser humano es egoísta y a veces es muy malo contra sus propios hermanos entonces claro que esto no no sería bueno pero aquí lo que me gusta amigos es esto que me dijeron vamos a ver con que termina ok termina muy bien la lectura termina favorable vuelve a decir que va a haber más avistamientos que se van a dejar ver más todo este año y principalmente por el aire van a verse más platillos voladores objetos va a salir en la televisión me muestran un avión volando cerca de uno de ellos que va a grabar un video y va a salir en todas las noticias todo esto va a salir casi a finales de que se acabe el año entre agosto a octubre más o menos ese video va a salir va a ser un piloto de avión que va a estar manejando su avión y pues va a salir este va a ver el objeto va a sacar su celular su cámara de su teléfono celular o móvil y va a grabar y lo va a compartir de forma masiva y se va a dar a conocer por la televisión y por internet es como dar evidencia más de ellos pero pues ya tranquilícese las personas que tengan mucha inquietud de que si eran buenos o malos son buenos no veo que tengan intenciones de hacer daño al contrario están ayudando a la tierra por toda la contaminación que se le hace a ella y pues es un llamado a las personas para que respeten más a su entorno a la naturaleza los animales las plantas no contaminar en lo que más podamos y ayudemos a la tierra que es nuestro hogar es lo único que están que tienen como intenciones y también los veo pacíficos no los veo con intenciones de llegar y dominarnos o de hacernos esclavos no estos son más bien cuestiones de las películas que pues así ponen las películas a estos seres pero no es por ahí ok pues bueno amigos espero que les haya gustado este video si fue así regálenme por favor un like comparten el video para que llegue a más personas y puedan conocer toda esta información yo por el momento me despido los veo en el próximo video bendiciones para todos hasta la próxima gracias